Chagataku vangendo 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 ¡Aúda mamada, delga mofa! ¡Ena mamá mi mofa, de piscí, monere! ¡Dingá, chua! ¡Eh! ¡Ese es un culo, pero la mucha! ¡Y te llena más panchara! ¡Y hoy sí le haganza, dile a callar! ¡Batateca mayor! ¡Batateca mayor! ¡Batateca mayor! ¡Chore, china, batateca mayor! ¡Batateca mayor! ¡Ya vi la linda! ¡Ya voy a estar! ¡Batateca mayor! ¡No vangeno! Navangeno 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 Chorichina patateca mayor, patateca mayor Galileñita, ya voy acá ¡Suscríbete al canal!